Y está lanzo la grapa, un pulso de pato, y ahora es 4, chido, bueno, hay 4, 3, 4, ahí está el traveste de Julio, ¡Fuerta, fuerza, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ¡Cuidado! ¡Ai se manda la vuelta con esto! ¡Ai se levanta, no te lo puse, no pasa nada atrás, venga! ¡Ai se levanta, Juanjito! ¡Cuidado, venga! ¡Ai se levanta! ¡Ai se levanta, a su pierna, este chabaco! ¡Cuidado! ¡Cuidado, temiato! ¡Anda cerrada, desarraste! ¡Desarraste! ¡A la primera, temiato! ¡Cuidado, temiato! ¡Cuidado, temiato! ¡Cuidado, temiato! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aplausos!